En este vídeo voy a hablar sobre la fisiología de la bilirrubina, que es un tema importante para poder entender todas las enfermedades que provocan hiperbilirrubinemia. La bilirrubina procede del catabolismo del grupo hemo. El grupo hemo consta de una protoporfirina, la protoporfirina 9, y hierro en su forma ferrosa. Se encuentra principalmente en la hemoglobina y en otras hemoproteínas, como por ejemplo la mioglobina, catalasas, citocromos, aunque el 80% procede de la hemoglobina. O sea, el 80% de la bilirrubina se forma por la degradación de la hemoglobina, o sea, por la rotura de hematíes viejos o frágiles. Un 20% procede de la rotura de hemoproteínas en el hígado, como por ejemplo catalasas o citocromoxidasas. Y hay un pequeño porcentaje que procede de la eritropoyesis en eficaz en la médula ósea, que consiste en la destrucción de eritrocitos nuevamente formados. Entonces, el origen más frecuente de la formación más frecuente de la bilirrubina procede de de esta degradación de la hemoglobina por rotura de hematíes, y esto se produce en el sistema mononuclear fagocítico, que antes se llamaba sistema retículo endotelial. Es un sistema que consta de... está formado por monocitos y macrófagos. Entonces, se da principalmente a nivel del bazo, pero también se puede producir en hígado y en médula ósea. Se rompen los hematíes, normalmente esto se produce... los hematíes tienen una vida media de 120 días, que es cuando se empieza a romper su membrana y empieza a liberarse su contenido al exterior y los macrófagos lo fagocitan y empieza el metabolismo, catabolismo que dará lugar a la bilirrubina. Voy a utilizar este gráfico para explicar la fisiología de la bilirrubina y si queréis fotocopiarlo está junto al artículo que complementa este vídeo en el blog. Como comentábamos, a nivel del bazo, el sistema mononuclear fagocítico se rompen los hematíes viejos o frágiles que tienen una vida de 120 días y entonces se libera hemoglobina al exterior que fagocitan los macrófagos. Esta hemoglobina se divide en el grupo hemo y globinas. Las globinas darán lugar a aminoácidos que posteriormente entran en el pool de aminoácidos que formarán para formar nuevas proteínas. El grupo hemo por acción de la hemooxigenasa se dividirá en hierro ferroso, monóxido de carbono y biliberdina. El hierro ferroso se transformará en hierro férrico que éste se unirá a su vez a la transferrina y volverá a la médula ósea para contribuir a la formación de nueva hemoglobina y en la formación de los hematíes. La biliberdina, por acción de la biliberdín reductasa, se transformará en bilirrubina no conjugada o bilirrubina indirecta, que la representamos como PNC. Esta bilirrubina es la que sale del macrófago, o sea, el proceso anterior se ha dado dentro del macrófago y entonces sale al exterior, pero resulta que esta bilirrubina no conjugada no es hidrosolible, o sea, no es soluble en agua y además es potencialmente tóxica. Entonces, esto se soluciona uniéndose a la albúmina, que es una proteína con la que se une de forma reversible y por la que va circulando hasta llegar al hígado. Ahí, a nivel de los sinusoides hepáticos, esta sería la membrana de las células endoteliales fenestradas, endotelio fenestrado de los sinusoides hepáticos. A través de esas fenestraciones pasa la albúmina junto a la bilirrubina no conjugada y aquí se separan, la albúmina para allá y luego tenemos la bilirrubina no conjugada que entrará en contacto con una proteína transportadora de bilirrubina que por difusión facilitada hace que penetre dentro del interior del hepatocito. Este de aquí, lo he comentado, pero es el espacio de dise, que es un espacio intersticial que hay entre el endotelio, el sinusoide y el hepatocito. Una vez el interior de la célula, la bilirrubina no conjugada se une a una sustancia que se llama, una proteína se llama GSTS, que significa glutatión S-transferasas, que antes se llamaban ligandinas y que impiden el reflujo hacia fuera de la bilirrubina no conjugada y además facilitan su movimiento hacia el retículo endoplásmico. Y empieza aquí su unión al ácido glucurónico gracias a esta enzima de aquí que se llama UDP-GT. Es la UDP-glucuronil-transferasa y se forma el monoglucuronido de bilirrubina. Si este proceso se repite por efecto de la misma enzima, tendremos el diglucuronido de bilirrubina. Estas dos son bilirrubinas conjugadas. Esta se produce en un 80%, en un 80% la bilirrubina conjugada es monoglucuronido y un 15% es diglucuronido de bilirrubina. A través de lisiosomas y otros mecanismos, estas bilirrubinas conjugadas se desplazan hacia el polo apical del hepatocito y entran en contacto con una bomba ATP-ASA y por transporte activo, es decir, que gasta de energía, pasarán al canalículo biliar, que es esto de aquí. Esto se llama MRP2, que significa Multi Drug Resistance Associated Protein 2, o CMOAT, que significa Sistema Canalicular Transportador Multiespecífico de Aniones Orgánicos. Desde estos canalículos biliares, bueno, se van uniendo, pasa a la vesícula biliar y esta bilirrubina conjugada acabará llegando al duodeno, el intestino delgado. Ahí en el intestino esta bilirrubina no conjugada se deconjuga y se reduce por acción de las bacterias intestinales y se forma, se transforma en urobilinógeno, que también llaman estercobilinógeno. De este urobilinógeno, el 80% se oxida en el colon y se transforma en estercobilina, que es la que da el color marrón a las heces. Un 20% de este urobilinógeno sufre una reabsorción pasiva a nivel del intestino y en un 90% del 20% este que estamos hablando pasa a través de la circulación portal hacia el hígado, otra vez, para volver a experimentar el mismo proceso y volver a ser eliminado por la vía biliar al intestino y a esto se le llama circulación entero hepática. Y después de este 20% de urobilinógeno que se había reabsorbido, un 10% se filtrará a nivel renal en el riñón y se oxida en la orina formando la urobilina que se elimina por la orina y es la que le da el color amarillo. Comentar que de la bilirrubina que hay en el plasma, el 90% es bilirrubina no conjugada, como hemos dicho al principio, pero parte de la bilirrubina conjugada que encontramos está unida a la albúmina y se llama delta bilirrubina. Esa delta bilirrubina, al estar unida a la albúmina, no aparece en la orina, a diferencia de la urobilina. Y eso es todo. Si queréis tener el texto, imprimirlo del artículo, está en el blog, el enlace está abajo y si queréis fotocopiar la imagen también está en el blog. Muchas gracias.